Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición más de Soluciones del 13. Hoy les presentaremos Huella del futuro, una iniciativa que pretende sembrar 200 mil árboles en la zona norte. Desde este mes y hasta septiembre del próximo año. También en la sección de recomendaciones, José García, que es artista de Creando Costa Rica, nos mostrará cómo hacer una mini columna o un centro de mesa para los Té de Canastilla. Y como en todos los programas, también les traeremos más iniciativas solidarias y más historias de emprendedores a lo largo de nuestro país. Comencemos. Y para todos los viajeros y aventureros de nuestro país, les contamos que el Parque Nacional Chiripó ya abrió sus puertas al público. Y ojo, que en tan solo su primera semana previa a la primera apertura, registró 4 mil reservaciones en línea. Don Ronald Chang, que es el director regional del área de conservación La Amistad Pacífico, explicó que el anuncio de la apertura ha tenido una gran acogida por parte de las y los turistas y que estas aproximadamente 4 mil personas visitarán el sitio en la temporada alta, desde el 30 de octubre y hasta el 30 de abril del 2021. El sitio turístico mantuvo sus puertas cerradas por el vencimiento del contrato con el anterior consorcio y por la clausura de las áreas silvestres protegidas a raíz de la pandemia de la COVID-19. Durante ese plazo, el área de conservación La Amistad Pacífico trabajó en reparar las instalaciones del Parque Nacional Chiripó, estableciendo e implementando todos los protocolos sanitarios dictados por el Ministerio de Salud para protegernos de la pandemia. Así que si usted desea reservar y visitar esta bellísima zona silvestre protegida, ingrese al sitio web del SINAC mediante el enlace que aparece en pantalla www.serviciosenlinea.cinac.go.cr. Y un equipo de 17 médicos y 19 profesionales de enfermería se sumarán a los equipos de salud del Ministerio de Justicia y Paz que atienden la emergencia sanitaria por COVID-19 en el sistema penitenciario. La doctora Dixiana Alfaro, que es la jefa nacional de Servicios de Salud Penitenciarios, indicó que la contratación regirá por seis meses y el personal estará destinado en exclusiva a la atención de casos COVID-19. Ellos trabajarán de lunes a viernes y en algunos casos el ingreso será escalonado para cubrir, junto con el personal del Ministerio, la mayor cantidad de horas posible de atención médica en los centros. En estos momentos la institución ya cuenta con otros 31 médicos, 27 profesionales en enfermería, seis técnicos en emergencias médicas y cuatro auxiliares de enfermería. Y hoy en nuestro espacio de emprendedores, nos iremos hasta Santo Domingo de Heredia a conocer el proyecto de Heileen Sierra, AMBAR Diseños. Veámoslo a continuación. Hola amigos, mi nombre es Heileen Sierra y hoy vengo a presentarles mi emprendimiento. AMBAR Diseños es una pequeña empresa que nació porque inicialmente, bueno, estaba esperando mi primer nieta. De ahí surgió la idea o la inquietud de hacer todo lo que ella iba a ocupar para su cunita, como el edredón, el jueguito de sábana, las almohaditas, el protector de la cuna y el toldo. Después pude abrir una página en Facebook para poder comercializar mis productos. Ahí ustedes podrán observar todo lo que hemos estado haciendo a gusto de cada uno de los clientes. Entonces, es muy importante para nosotros, digamos, a través de este medio poder contar con el compromiso y la confianza de nuestros clientes. Nosotros solicitamos una tercera parte del total de lo que se le va a entregar al cliente y esto lo hacemos a través de SimpleMobile, ¿verdad? Con esto adquirimos ese compromiso de realizar un buen producto y que tampoco se nos vaya a quedar a nosotros, ¿verdad? Muy importante. Entonces, hemos estado incursionando, por decirlo así, en todo lo que es el marketing, ¿verdad? Virtual, por decirlo de esa forma. A través de la pandemia, pues hemos encontrado diferentes formas para poderle, ya sea llevar el producto a los clientes o que ellos vengan hasta acá a recogerlo. Como les decía, pueden encontrar mi página en Facebook, Ambar Diseños con doble B y con mucho gusto pueden comunicarse conmigo al 8788-6844 para cualquier cosa que necesiten. Hacemos desde una sabanita para un regalito, una pañalera o todo el juego que usted necesite para el cuarto de su bebé. Búsquenos, será un placer servirles. Recuerde que si son emprendedores o emprendedoras y tienen algún proyecto que quieran dar a conocer, solamente envíenos sus videos contando y ofreciendo sus servicios y los pasaremos acá en este espacio. Pueden enviarlos por WhatsApp al teléfono 8495-9161 o al correo a naranjo arroba sinart.go.cr Elina presenta la sección Mercadito Virtual. Hola, mi nombre es María Celina Soto. Les voy a enseñar un poquito de mis productos, de lo que yo hago. Yo hago aretes, hago collares en piedra con cristales. También hago para niñas, pulseritas para niñas también. Trabajo en concha, trabajo en azarina. Trabajo pulseras también. Estas son tubilleras. Pulseras igual de cristales, de conchas, de piedra. Yo vivo en Artola de Sardinal, Carrillo Guanacaste. Y cualquier cosita que quieran de mis productos, me pueden contactar a cualquiera de estos números. Estos son, ahí está mi correo electrónico, mi número de teléfono. Y con gusto, yo se los haría llegar a cualquier parte del país. Elina te presentó la sección Mercadito Virtual. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Soluciones del 13. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, participa y cofinancia la iniciativa Huella del Futuro, que pretende sembrar 200.000 árboles en la zona norte de aquí hasta septiembre del próximo año. A corto plazo, el proyecto generará hasta 200 empleos directos en la región, más los indirectos y además ayudará a dinamizar la economía local. En el largo plazo, ayudará a mitigar los efectos del cambio climático y también a minimizar los riesgos de enfermedades transmitidas de animales a humanos. Para conocer un poquito más de esta iniciativa, conversamos con Ana Lucía Orozco, que es coordinadora de Biofin, PNUD, para que nos explique mejor los alcances de esta iniciativa público-privada. Veamos. Los beneficios en corto plazo. Se habla mucho del tema de la economía económica, la necesidad de generar empleo y esa iniciativa también podría ayudar en ese sentido, ¿cierto? Recordemos que para lograr establecer, desde lograr la germinación de las semillas, del material genético que se va a estar propagando o sembrando, se requiere de viveros, de viveristas. Entonces, se tienen identificados viveros en la región. Principalmente se ha hecho una búsqueda y se sigue buscando los socios en la implementación que puedan ser viveros dirigidos por mujeres, viveros de asociaciones, viveros que permitan que en esta época que entra la sequía puedan ir generando el material que se va a ir reforestando durante esta campaña que empieza en el marco. También olvidé mencionar, es muy importante que en el marco del bicentenario, y por eso son los 200 mil arbolitos que se espera estén sembrados para el 15 de septiembre del próximo año, en esta celebración de esperanza, pues se enfoca en que en esta primera etapa de siempre hay trabajo y hay necesidades de mantener para la parte de los viveros. Luego, hablando otra vez, y mencionamos además de empleos, porque sí hay una parte, hay una estimación inicial de 157 empleos directos en la parte del desarrollo, bueno, de la siembra y el mantenimiento, porque cada uno de estos arbolitos, se va a requerir pequeño, pues se le hagan el seguimiento, el mantenimiento, y hay otros empleos o jornales asociados que se requieren, por ejemplo, para las zonas donde hay vulnerabilidad a sequía, hacer los cortafuegos, hacer las rondas que se requieran hacer y otras actividades vinculadas. Entonces, estas son oportunidades verdes que también generan un beneficio económico, que es la idea de ir fortaleciendo también con esta iniciativa. Ahora hablemos de los beneficios a largo plazo. Algunos se preguntarán, en el contexto de esta pandemia y de todo el tema del cambio climático, qué tan importante es la iniciativa de sembrar árboles, en este momento y en una zona como la norte. ¿De dónde viene la pandemia? El llamado ha sido muy claro, lo dice nuestro video de introducción, tenemos un llamado del planeta a decirnos que el bienestar de las personas está íntimamente vinculado con la naturaleza. Ya estaba mencionando al inicio, por ejemplo, el tema de la vinculación climática. Los árboles en la región, lo que nos permiten ya como no solo un árbol individual todos los beneficios que nos trae, sino que como masa boscosa o raza de recuperación boscosa nos da la posibilidad de amortiguar eventos climáticos tales como las tormentas, las sequías, mucho de lo que se da por variabilidad climática en la zona norte, pero el cambio climático es real y es una crisis, es una emergencia que estamos afrontando y no podemos solo tomar decisiones a corto plazo sin pensar en nuestra resiliencia a largo plazo. Esos bosques, cuando hagamos solo el simulacro de pensar que estamos en una montaña, en las mismas condiciones, con bosque y sin bosque, ¿qué es lo que sentimos diferente? Sentimos un cambio en grados de temperatura que pueden ir hasta como un cambio de tres grados. Eso nos va a permitir que las regiones mantengan hasta las partes y las comunidades, las secciones más urbanas también de nuestros paisajes, también mantengan temperaturas menores, la retención de la humedad de los suelos, la riqueza de los suelos. Entonces es muy importante no solo ir pensando en hoy, sino en mañana. Y la biodiversidad, que es crítica. La biodiversidad es crítica para mantener nuestro bienestar y los servicios que nos mantienen estos ecosistemas. ¿Cómo se pueden acercar las organizaciones, las empresas a colaborar como ellas? Nosotros estamos, como Biofin, habilitamos un mecanismo de crowdfunding en nuestro socio ejecutor, que es la Fundación Banco Ambiental, FUNBAN, que este grupo líder de la iniciativa, como decía, Vicepresidencia, Minae, Fonafipo, nos solicitó apoyar con esta campaña e instalarlo en el mecanismo de crowdfunding de FONBAN. Entonces es muy fácil de acceder, necesitamos más bien, estamos arrancando con la recaudación, básicamente, con una buena cantidad de socios. El día viernes también se sumó Constructura Herrera, se lanzó la campaña en COSIQE, hay empresas comprometidas, hay cooperativas que quieren hacer una diferencia y personas individuales que quieren hacer una diferencia. Entonces, a través de este mecanismo de crowdfunding, que es que pueden ingresar a través de la página web www.huellasdelfuturo.cr, allí pueden encontrar toda la información y con toda la seguridad y confianza, porque el Banco Nacional nos ha permitido que estén muy bien sustentadas los sistemas de seguridad y de financiamiento, allí pueden aportar desde un granito de arena hasta lo que cuesta un árbol por los cinco años. Muchas gracias Ana Lucía, coordinadora de Biofin PNUD, por contarnos sobre esta importante iniciativa y desde acá les deseamos los mejores éxitos. Quédese con nosotros, que luego de la pausa volvemos con más información positiva. No se mueva la pantalla de 13 Costa Rica Televisión. Muchas gracias por continuar en sintonía de 13 Costa Rica Televisión. La Fundación Costa Rica Estados Unidos de América para la Cooperación CRUSA seleccionó 13 proyectos innovadores como ganadores del programa Redescubre Costa Rica, que promueve la reactivación económica en el sector turismo. Estas iniciativas fueron elegidas entre un total de 195 proyectos participantes presentados por asociaciones de desarrollo, cámaras, federaciones, fundaciones, MIPIMES y empresas del sector turismo. Doña Flora Montalegre, delegada ejecutiva de CRUSA, indicó que se están invirtiendo cerca de 150 mil dólares en el programa Redescubre Costa Rica y que cada ganador recibirá hasta 10 mil dólares para implementar su proyecto y contribuir con la reactivación turística. Montalegre también nos dijo que el objetivo de Redescubre Costa Rica es impulsar la transformación del país hacia una economía más sostenible, más inclusiva e innovadora y también potenciar acciones que contribuyan al diseño de una estrategia de turismo sostenible y de bienestar. Y ahora continuamos presentando más contenido acá en Soluciones del 13. Hoy en la sección de recomendaciones, José García, que es artista de Creando Costa Rica, nos mostrará cómo hacer una minicolumna o un centro de mesa para su baby shower. Veámoslo a continuación. Hola amigos de Soluciones del 13, mi nombre es José García y pertenezco al grupo de manualistas y artesanos Creando Costa Rica. El día de hoy les quiero presentar el siguiente proyecto, que es una minicolumna o centro de mesa para un baby shower. El proyecto que vamos a realizar es la versión de línea. Los materiales son los siguientes. Vamos a utilizar globos de látex número 260 en color cromado. Vamos a utilizar 5 globos. 2 globos en color rosado T50. 6 globos amarillos número 10 redondos. 8 globos fúsia redondos número 10. Un globo metálico número 18, alusivo a niña. Vamos a utilizar un inflador manual, unas tijeras y un portaglobo. Vamos a iniciar con la base. Vamos a inflar 4 globos amarillos número 10 a un calibre de 9. ¿Cómo lo calibramos? Cuando ya esté inflado, lo vamos a utilizar con un calibrador. Lo vamos a pasar por el número 9, que es la medida que vamos a utilizar. Si el globo pasa perfectamente, está bien calibrado. Esa es la medida que vamos a utilizar. Vamos a inflar 4 a ese calibre. Se verá de la siguiente calibre. Aquí tenemos 2 y los otros 2 los vamos a abrir y vamos a formar un clúster. Esto mismo lo vamos a repetir con 4 globos color fúsia número 10. Y va a quedar de la siguiente manera. Va a estar calibrado a un número 6. Los sonidos. Vamos a utilizar los otros 2 globos amarillos. Vamos a introducir uno dentro de otro con un portaglobo para poder realizar una pesa de la siguiente manera. Lo metemos y ya está uno sobre otro. Esto lo llenamos de agua para formar la pesa. Queda de esta forma. Esto está lleno de agua. Lo vamos a colocar en la parte de atrás de la base. De la siguiente forma. Vamos a utilizar seguidamente el globo 260 en color cromo y lo vamos a inflar. Vamos a realizar una pequeña flor. Vamos a hacer una burbuja. Otra burbuja. Nos va a quedar de esta forma. Las vamos a unir las dos girando. Vamos a unir las dos girando aquí en medio de los dos burbujas. Y vamos a repetir este proceso 5 veces. Y nos va a quedar de la siguiente forma. Y nos va a quedar la flor de esta misma. Así se va a logramos. Les vamos a utilizar 4. En total vamos a hacer 6. Las vamos a colocar en medio de los globos fusia y amarilla. Y nos vamos a hacer 6. Las vamos a acomodar. Y quedan de esta forma. las 4 vamos a tomar luego el globo 350 en color rosado y vamos a introducir uno dentro del otro como hicimos con la pesa vamos a utilizar, ayudarnos con el portaglobo lo introducimos terminamos de introducir el 350 uno dentro del otro lo vamos a inflar y nos va a quedar de esta forma aproximadamente son 12 centímetros y lo vamos a unir a nuestra base en el centro seguimos con el globo metálico le vamos a amarrar la boquilla vamos a poner un un sobrante de un globo 260 y lo vamos a unir a la base y lo vamos a unir y lo vamos a unir entre el globo metálico y el 350 para darle soporte y lo vamos a unir y lo vamos a unir y nos queda de esta manera Vamos a utilizar el globo 260, vamos a dejar aproximadamente 4 dedos sin inflar y lo vamos a amarrar con agosto y batear un espallo sin inflar de esta forma y lo vamos a unir al globo metálico, las otras dos tores que nos quedaron pendiente las vamos a arruinar, las vamos y los vamos a ubicar en el centro, seguidamente hemos confeccionado unos lazos para decorar vamos a colocar uno en la base y otro en la parte de arriba vamos a bajar un poco para que lo puedan ver vamos a 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 ver y de esta forma hemos finalizado nuestro proyecto de hoy y con esta información llegamos al final del programa del día de hoy recuerde que puedes seguirnos en la página de facebook de 13 costa rica televisión y en el programa soluciones del 13 y como no sus citas todos los días justo después de la conferencia de prensa del ministerio de salud acá en 13 costa rica televisión cuídese montones y feliz inicio de semana nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver